Hola, bienvenidos a nuestro canal de Prestige Panama Realty. En Prestige Panama Realty puedes comprar, vender o alquilar tu propiedad. También nos especializamos en conseguir tu primera vivienda. Tenemos más de 50 proyectos residenciales en todo Chiriquí. Nos gustaría conocerte. Si vienes a nuestras oficinas, te podemos dar una atención personalizada. Nos tomamos el tiempo de explicarte los detalles de cada proyecto, cómo aplicar con los bancos, qué requisitos necesitas, cuántos son las letras mensuales y te podemos llevar a los proyectos para que los conozcas de primera mano. ¿Y sabes qué opinan los clientes de Prestige? Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.